...suficiente, queremos ya dar la oportunidad para iniciar este proyecto tan importante para nuestra región. Este hospital, Nuestra Señora de Rosario de la Nueva Ambra, es uno de los cinco hospitales que tenemos priorizados para ejecutar nuestra gestión. Nos complace y ya darle paso formal para la ejecución del proyecto. Tenemos otro proyecto más, en Jaén, que ya viene, y estamos gestionando en el MEF, en salud, específicamente en el Fede de Salud, también en el financiamiento de los tres hospitales que nos restan. Un asfitero, San Ignacio y Bambamérica. Para nosotros es una responsabilidad garantizar la operatividad, el funcionamiento del hospital. Y eso implica un esfuerzo de garantía presupuestal, que no es inversión, sino es gasto corriente. Entonces, en ese trabajo que ya estamos adoptados, en este caso, por el Ministerio de la Dirección Regional de Salud, y a través del brazo del ejecutor nuestro, es prolegio, nuestra mejor, el ejecutor del ejecutor, en el ejecutor del gobierno. Hoy estamos dando inicio, y la formalidad que corresponde a un contrato que se suscribirá el día de hoy, por los titulares de esta parte contractual, dando inicio a este proyecto que tiene el gobierno regional de Cajamarca, de, a través de la inversión pública, legitimar el rol del Estado frente a la ciudadanía, y ahorrar el encargo que ha hecho el pueblo a esta gestión del gobierno regional que preside el profesor Claudio Santos Guerrero. Para nosotros nos complace de sobremanera participar como funcionarios, como profesionales, en el inicio de esta política de inversión que busca mejorar la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria en la región. El día de hoy hemos sido convocados, las partes que están incluidas en este contrato de obra, cuya titularidad le corresponde ahora al consorcio Cajabamba, para la construcción de este hospital, por una inversión del Estado de 33 millones de soles aproximadamente. No solamente nos complace en la forma personal y profesional, sino que creemos que construimos directamente una política que es necesaria a atender y hacerlas efectivas en el prevísimo plazo. Este es un logro del gobierno regional para poder firmar y comunicar a la ciudadanía el inicio de los estudios, de elaboración de estudios y de la ejecución en un plazo no mayor de cuatro meses de concluidos los estudios. Así que, señor gerente, muchas gracias por acompañarnos. Contamos con la presencia del representante legal del consorcio Hospital Cajabamba y el personal de ProRegión que ha participado en este proceso de selección para establecer al contratista que va a ser cargo de la ejecución. La firma de este contrato nos llena de orgullo, la verdad, porque es un compromiso bien, bien importante que tenemos con la región, con el gobierno regional, con ProRegión, y más que con la entidad, con estas 78.000 personas que ustedes manifiestan, que definitivamente van a poder tener muy cerca de sus hogares un sitio donde poder tener una salud digna. Entonces, bueno, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y a meter todo nuestro profesionalismo para que las cosas salgan de la mejor forma. Muchas gracias por venir a su confianza. Gracias.